hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a otro nuevo vídeo en esta ocasión solamente es para invitarlos a una rodada temática que está organizando nuestro buen amigo javier avila de nitro interceptor entonces bueno el plan es que sea una rodada de puras r6 entonces bueno se va a llamar como rodada yamaha r6 y la idea es que nos veamos pasando la caseta el día 15 de noviembre a las 10 y media de la mañana muchos de ustedes no han visto mi r6 en algunos meses entonces bueno vamos a llevarla de hecho estoy emocionado porque no la he manejado en unos días pero bueno vamos a prepararla vamos a dejar la lista para que nos veamos la idea pues de hacerlo en esta ocasión temática pues es que pues que no se junte tanta gente por lo mismo el kobe y eso entonces me da curiosidad pues de cuánta gente va a llegar en este caso pues es solamente para r6 no se preocupen pronto haremos una más masiva como en otras ocasiones muchos ya recordarán la rodada lo que hicimos de 100 mil suscriptores de 200 mil suscriptores de 300 mil suscriptores que fueron súper masivas entonces bueno en esta ocasión es un evento un poco más pequeño obviamente porque pues van a ser puras r6 pero bueno si tú conoces a alguien que tenga un r6 mándenle este vídeo y obviamente pues lleven su cubrebocas y todo pues para estar súper protegidos ahí para el kobe y bueno nos vemos este domingo 15 de noviembre a las 10 y media de la mañana nos vemos bye